Y saludos a todos familia, aquí es Juan Luis Ortega en otro video nuevo, en otra nueva aventura, miren donde me encuentro Miren esto, estamos en las Pailas del Luquillo, una de las carcas que yo quería visitar en este año 2022 A petición popular para todos ustedes que me lo han pedido en el canal Aquí estamos en la primera chorrera natural, miren acá arriba, esta fue la chorrera que llenaron de jabón la otra vez El viajero Juan Ortega va a tener esa aventura, les voy a explicar el camino, los alrededores Varias chorreras naturales que hay aquí, así que mi gente, como siempre decimos, miren que cosa interesante Vamos allá Me encuentro en el pueblo de los quiosquitos de Luquillo, el pueblo de la pared Estamos aquí en Luquillo, Puerto Rico, en la carretera 991 Ya estamos aquí, mira, ya me estacioné, estamos aquí, hay bastante estacionamiento para todos los vehículos Y vamos familia, en camino a las Pailas, una de las charcas que yo quería visitar Luego, ¿verdad?, de ese video tan espectacular que lo que fue en el yunque Pues mira, estamos cerquita del yunque, estamos básicamente a la falda del yunque, del área de Luquillo Y miren acá, familia, por aquí es que vamos a ir, súper cómodo Ya saben, estacionamiento 5 dólares, súper cómodo para todos los vehículos Y por ahí es que vamos Un dato bien importante que me dejó saber el señor, ¿verdad?, que es el que está pendiente, ¿verdad?, velando el estacionamiento Que tienen que tener precaución con las condiciones del tiempo Cuando vengan aquí a las Pailas en Luquillo Tienen que verificar las condiciones del tiempo, el weather Para los que me ven de Estados Unidos Si aquí está muy nublado, como estamos en la falda del yunque No es recomendable bajar para las Pailas Porque este río, estas pozas que hay aquí Se vuelven unas crecientes bien fuertes Y es bien peligroso Ahí cuando yo estaba bajándome Que me estaban saludando, me dijeron Wow, viajero, estás bien preparado, viniste bien preparado Pues sí, es mejor estar bien preparado Yo, ¿verdad?, soy diestro Con lo que es la natación El viajero Juan Ortega Pero bien importante Que traigan salvavidas Si tienes salvavidas Es mejor que tengan salvavidas Y que lo tengan puesto Y que cualquier cosa que pase Lo tengan Y estén seguros Bien importante cuando vengan a estos lugares Como siempre Dejamos saber No tirar basura Conservar nuestros cuerpos de agua Nuestros lugares Que nos regala Puerto Rico Importante familia El viajero Hoy está con el calzado favorito La chupafango Los zapatitos de playa Calzado ideal Para esta aventura, obviamente Nos vamos a estar mojando Miren que bonito Allá en esta área Donde están las chorreras naturales Para el viajero Les quiere mostrar esta área Miren que bonita Se ve súper Miren 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 Las bailas En Luquillo Puerto Rico Allá En el fondo Ves Hay una poza Que también Puedes visitar Miren Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo creo que esta vez vengo bastante atrevido. En el 2022 vine con todo. Así que el viajero está, miren, con su salvavidas, por si acaso. Está bien protegido, así que me puedo zumbar por ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos allá. Esta agua está fría, familia. Esto está a temperatura nevera. Miren para allá. Vamos para acá para que vean. Miren esto. Miren la magnitud. Está impresionante, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo, familia. Vamos allá. Miren cómo se tiran, familia. Bueno, familia, me voy a tirar para botar el golpe. Estoy cagado. Pero me voy a tirar. Aquí el viajero va a tirar. Con la chascada aquí. En la baila. Vamos allá, mi gente. ¡Lo logré! Bueno, mi gente. No me tiré desde allá arriba, pero me tiré la mitad. O sea que está bien, ¿verdad? Cuenta. Aquí las chicas están tirando. Son bastante atrevidas. Los muchos que vinieron. Súper recomendado. Aquí en las pailas, el Luquillo. Así que sigamos con la aventura aquí, el de Luquillo, que está súper espectacular. Miren esto. Vamos allá. Y familia, ese chapuzón estuvo súper recomendado. Me encantó mucho. No se los niego que estuve un poquito asustado porque la chorrera es bastante larga, ¿verdad? Bastante alta. Yo lo que hice fue que hice un poquito de trampa. Y me tiré a mitad de chorrera. Pueden optar por eso o pueden tirarse de arriba. Yo, pues, al ver a algunos turistas cómo se tambaleaban, ¿verdad? Por la rapidez que bajaban, pues yo me fui por lo seguro. Y me fui a mitad de chorrera. Pero es una experiencia buena. Y una vez que uno se tira, olvídese de eso. Que se le va a uno el miedo y uno está relax. Así que nada, siguiendo el recorrido. Aquí en Las Pailas del Luquillo, que está muy bueno. Súper recomendado. Acuérdense de llevarse la basura, familia. En estos lugares que visitemos, no dejemos basura por nada del mundo. Aquí seguimos por aquí para seguir metiéndonos en esta charquita que están bien buenas. No olviden suscribirse en mi canal de YouTube, El Viajero Van Ortega. Dale en suscribirse aquí abajito. Si te gusta mi contenido y lo estás viendo por primera vez. Suscríbete y activa las campanitas para que te lleguen notificaciones cada vez que El Viajero Van Ortega sube contenido nuevo. Sígueme en Facebook como El Viajero Van Ortega. Sígueme en Instagram como El Viajero Van Ortega. Y sígueme en TikTok, sí. Sígueme en TikTok como El Viajero Van Ortega para que vean y conozcan otras aventuras del viajero. Bueno, dicho eso, sigamos por la aventura. Desde las pailas, el luquillo, miren esto. Aquí está otra charca que pueden visitar. Digo, de todas las charquitas que hay y pozas bien bonitas en todas las pailas. Miren esta que bonita. Aquí atrás hay otra pequeña chorrera pequeña, más pequeña de la primera que visitamos. Y esta pequeña poza aquí, que parece un jacuzzi natural. Vamos a estar convirtiéndonos aquí para ver cómo nos va. Y la agua está helada, familia, está bien rica. Aquí el viajero va a coger un brequecito y seguimos, familia. Miren esto. Miren esto, qué chulería. Miren esto, qué chulería. Miren esto. Miren para allá. Super fría, familia. Aquí en las pailas, el luquillo. y seguimos vamos allá miren qué bonito se ve esta área hay un tramito bien bonito es bien bien bajito no es nada profundo miren qué chévere pero miren al final hay un tipo de infinity pool miren esta parte aquí entre esas piedras ahí es como un tipo de infinity pool miren qué espectacular se ve a mostrárselo miren qué bonito esta área aquí hacia allá se forma como un pequeño infinity no sé si lo pueden apreciar se ve súper para sus fotos así que nada seguimos aquí con el recorrido que ya está culminando espero que les esté gustando el video ya mismo finalizo acá en el charco grande aquí abajito y espero que les haya gustado esta aventura de hoy mi familia en la paila en Luquillo vamos a ver si es verdad miren que enfriaste el agua oye esto es verduras esto no es de chiste vamos allá mi gente tumba tumba lo fuimos dobel 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 Si familia, espero que se hayan disfrutado este video Este recorrido aquí en Las Pailas de Luquillo Espero que haya sido de su agrado Si les gustó el video, aquí abajito se pueden suscribir a mi canal Y activar las campanitas para que te lleguen notificaciones Cada vez que el Viajero Juan Ortega sube contenido nuevo Sígueme en Instagram como el Viajero Juan Ortega Sígueme en TikTok como el Viajero Juan Ortega Y suscribirse a este canal de YouTube como el Viajero Juan Ortega Gracias por llegar hasta el final del video, familia Por gustarle mi contenido, segundo video del 2022 Aquí en Luquillo, Puerto Rico, Las Pailas, que está súper espectacular Y será, como siempre decimos, hasta la próxima y hasta el próximo video Miren para allá que chulevía, a ver Ay, María Bye, familia Mientras tanto me quedo yo un ratito aquí descansando Verá, en esta agua que está de nevera Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!